Cuéntame la imitación del bendito Gianluca. ¿Cómo? Esa es hora del coño de su madre, David Comercio. Qué gracia de vida. Qué imbécil. Que de la noche a la mañana te pongan a pintar un edificio por fuera con 45 grados de calor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Panas. Su podcast, video podcast. Podcast. Sí, coño. Podcast. El invitado. Ese es el invitado, señores. ¿Cómo estás? Esto no iba a ser serio. No, no. Esto no es serio. Aquí lo único serio es el... No, tampoco. Tampoco. Aquí no hay nada serio. ¿O cara seria? No, adelante. Nuestro invitado, ya lo escucharon, ya lo vieron. Rodolfo Gómez Dial. ¿Cómo estás, hermano querido? Bien, tú bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Tú sabes que cada una de las personas que invitamos, yo le hago una biografía así, tipo una presentación, ¿no? Yo tengo que leerla porque yo soy malo para memorizarlo. Yo te la voy a leer y tú me dices si vamos bien, si vamos bien. Adelante, estudios. Nació en Caracas un 2 de julio del año de la pera, ¿correcto? No, antes. ¿Antes del año de la pera? Sí. No, a ser. Cuando yo nací, Enrique Lazo ya tenía... Más o menos 65. No. Ya le voy a la huevo, nada. Yo te bendiga, Enrique. Amante del surf. Es actor, productor, locutor y todo lo que termina en or. Amante del béisbol. Correcto. Y fanático del mejor equipo de todos los tiempos. Los Medias Rojas de Boston. No, chicos. Los Medias Rojas de Boston. No, chicos. Los Medias Rojas de Boston. No, chicos. No, no, no. Me insulté así. ¿Qué es eso, pana? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Y te faltó otro deporte que me encanta, que el cual practico de hace muchos años. Que es el karate. Y el karate, sí. Pero bueno, había que juguete por algún lado. Pero el béisbol. No, el béisbol del equipo mío no. Ahí estás equivocadísimo. No, no. Son los Medias Rojas de Boston. No. Sí son. No lo son. No. Es que nadie puede ser fanático de los Yankees. No puede ser los Yankees. ¿Por qué? No puede ser. Ese es mi equipo que, bueno, puedo matar por ello. Chicos, sí. Así me di cuenta. Vi que eres súper fanático de los Yankees. Le encantan los Yankees de Nueva York. No tenemos una buena temporada este año, pero bueno, ahí vamos. Poco a poco. Pero tú como que le apuestas a los equipos malos. Porque ahorita me dijiste que aparte que es fanático de los Yankees, eres fanático o te gustan las águilas del Zule. Sí. Pero espérate, tú eres Zuleano. Sí, yo soy Zuleano. Y tú de qué eres, de los Leones. No. Entonces. Yo soy peor. Porque yo soy venezolano a los que no les gusta el béisbol. ¿Cómo te va a gustar el béisbol, hermano? No, porque yo soy más. ¿Qué deporte ves tú? ¿O tú no eres deportista? ¿A ti no te gusta ningún deporte? ¿Tú no eres tipo de deporte? ¿Tú no notaste que de allá para acá en la caminada yo venía jadeando? ¡Qué desastre, vale! No, 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 malo. ¡Qué desastre! Malo. Yo soy malo hasta para ver deporte. Pero, ¿y el deporte del brazo lo practicas? El brazo tiene varios deportes para que tú sepas. Yo practico generalmente una vez al día. Preferiblemente en las mañanas. En las mañanas. Sí. Tienes que darle más ejercicio a ese brazo, hermano. Sí. Ok. En las noches se le puede dar también. Sí. Me refiero a tomar. Por supuesto. No, yo, de café. Bueno, el café en la mañana y en la noche tú tomas un traguito. Un traguito. Un traguito, claro. No, no, perfecto. Me parece bien. No, chiquito, si supieras que dejé de ser amante del béisbol por algún motivo, lo dejé de ver y de Chamos era muy amante del béisbol. Pero, o sea, tú eres un tipo que te invitan para un juego de béisbol y puedes ir. Vamos, claro. Y te la vacila. Claro. ¿Siempre y cuando haya caña o tú vas normal? No, no, yo no soy cañero. Yo no soy bebedor. No eres bebedor de agua ni nada de esas cosas. Agüita sí, pero no, licor, de verdad licor no. ¿Le tienes miedo al licor? Le tengo miedo. Chamos, esto se invirtió. Esto se invirtió. Yo te voy a quitar el programa un dos por tres. No, mentira, mentira. Ok, ponte esta. No, mentira, mentira. Estoy jodiendo. No, es que este programa es de jodera. A la final, no le tengo miedo al licor, le tengo miedo al ratón del día después. Eso es, tú sabes que yo llegué a comprender que beber significa como yo me sienta al día siguiente. Yo lo llegué a entender, pero nunca le hago caso. No le para jugar. No, no. Si amaneces coñetado. Coño, eso es un problema porque amanezco hecho mierda. ¿Serio? Hecho mierda. Eso es por el alma. Por supuesto, papá. Yo tengo 49 años en las costillas. Yo no soy ningún carajito. Yo tengo 49 años. Mira mi cara. O sea, lo digo, no, mi cara no es asombro, sino que yo voy para esa pronto. Todos. Todos vamos. Aquí no hay nadie que frene. Al menos que venga la pelona y te diga, mira, vámonos, chacho, chacho. Mira, chavo, trabajaste en la televisión de Venezuela y en Guayoyo Express, en la obra de teatro LH sin tacones, yo sí montó cacho, donde también estaba Marco. Sí, cómo no. A la final, yo nunca supe a quién le montaron cacho. No, eso fue una obra que hicimos durante año y pico en Venezuela y giramos con esa obra por toda Venezuela y fue un exitazo. Nosotros, te voy a ser muy sincero, nunca tuvimos un vacío, un puesto que sobrara en esa obra. Jamás. No era porque regalaban entradas, ¿no? No, no. ¿Pero irla, pues? Nosotros las dejábamos en afuera, que tiraban el piso y la gente la agarraba, regalarlas a nosotros, no. Pero nunca tuvimos un puesto vacío, eso fue una obra muy, ella era una obra muy grasosa. Yo la monté aquí con Ángel. Ok. La dirigí yo, la hice yo con Ángel y con Daniel Martínez. ¿Y qué tal aquí? Muy bien, muy bien. La presentamos en el Paseo de las Artes, estuvimos una temporada en Paseo de las Artes y después, antes de estudiar, estrenamos en Macondo, pero nos fue muy bien. Que por cierto, abre Paseo de las Artes otra vez. Abrió. Abrió en el Regency. Sí, señor. En el parqueo. Pronto voy a con una temporada por ahí. ¿Y que tenías algo preparado? Sí, tengo una obra por ahí que ya está lista y vendida en 11 ciudades aquí, pero vamos a, después que vengamos de la gira, voy a negociaciones con Miguel para montarla allí en Paseo de las Artes. Qué bueno, hacía falta que se volviera a abrir el Paseo de las Artes. Primero, bueno, el 2020, que ni hablemos de eso, pero. ¿Qué fue eso? El 2020. Sí. Fue un año que nos brincamos. Eso que te brinca, que parece que ya no pasó. Yo le digo a las muchachas, ponte en 20. En 20 cosas en la cabeza. No, cosas en la cabeza. Ponte 20 cosas en la cabeza para que tú tengas la cabeza ocupada y no tengas tiempo para hacer estupideces. Ok. Eso es lo que yo les digo. Muy bien. Mira, trabajaste también en El Guiso. Sí. En el programa donde hacían cocina. ¿Eres chef? Por supuesto que no. Ok. Claro, claro que no. Cuéntame, ¿cómo llegas a ese programa? Bueno, mira, antes de todo eso, yo estuve en Benevisión cinco años. Después me fui 15 a Televen, después en Televen fui a Colombia, hice la novela. Después estuve en Discovery Travel and Living, un año y pico haciendo Destino del Paladar. Después vine aquí, hice la novela aquí. Y estando aquí, terminando la novela aquí, me llaman de un canal que no lo veía nadie, absolutamente nadie. Se llamaba La Tele. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué historia es esta que me están llamando a este sitio y tal? Entonces me dijeron, mira, que queremos hablar contigo y tal. Ajá, ajá. Entonces yo le dije, mira, yo estoy en Miami, yo estoy terminando de grabar una novela, qué tal, que yo no sé qué más. Entonces me dijeron, bueno, ¿cuándo termina? Yo le dije, en un mes. Le dije yo, mentira, me quedé una semana aquí, pero yo me quería quedar con mi mamá un tiempo, porque mi familia vive aquí desde hace muchos años. Entonces yo me quería quedar con mi mamá, pasar un tiempo con mi mamá y todo eso. Y me volvieron a escribir. Me dijeron, mira, ¿cuándo por fin te vienes? ¿Qué tal? Que yo no sé qué más. Entonces yo le dije, no, mira, yo todavía no me voy a ir, me voy a quedar un tiempo más. Ah, bueno, que ya avísanos cuando tú vengas. Este, ellos envían otro correo electrónico y me dijeron, mira, Rodolfo, queremos hacer un programa de este estilo contigo y tal, ¿cuáles serían tus exigencias? Lo que yo mandé para allá atrás era para que me dijeran, olvídate de eso, olvídate de eso en este canal, o sea, aquí no. Y lo mandé con esa intención y yo siempre lo digo, yo lo mandé con esa intención. Y me dijeron, ok. Y yo dije, coño, ¿y ahora? Nadie lo ve, pero tiene buen presupuesto por lo menos. Coño, yo decía, ¿y ahora? Entonces les dije, bueno, mira, pero también me gustaría hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto, y me dijeron, ok. Llegué y yo dije, déjame ver qué es esto. Fui y realmente los estudios que tenía la tele, que era antiguamente Marte Televisión, que era donde se grababan la mayoría de las novelas exitosas de Venezuela, aparte de grabarse en Radio Caracas y en Venevisión, por supuesto. Los estudios que tenía Marte no los tenía nadie. Eran unos estudios inmensos, altísimos, con un, ¿cómo se llama? Con una acústica increíble. O sea, unos estudios donde tú podías tener en un solo estudio, tú podrías tener allí, no sé, 10, 15 sets de grabación. El estudio donde yo grababa mi programa El Guiso era un estudio muy grande, sumamente grande. Total del caso es que ellos me sientan en una mesa con toda la junta directiva del canal y tal y todo el mundo, ah, yo le digo, hola. Entonces me dijeron, mira, el programa es este. Ellos me plantean un programa de cocina y yo les dije, ya va, espérense un momento, ustedes no están equivocados conmigo y con Eduardo Franco. Entonces me dijo Franceschi, me acuerdo, me dijo, no Rodolfo, nosotros sabemos que a ti te confundes con Eduardo Franco porque Eduardo Franco tenía un programa en Televen antes del mío que se llamaba Sabor y Sazón, que es de donde sale lo que todo el mundo cuando me ve por la calle me dice, verde, que te quiero verde. Eso no lo inventé yo, eso lo inventó Eduardo Franco. Entonces la gente me confundía mucho porque los dos somos canosos, nos parecemos bastante. Entonces ellos me dijeron, no, nosotros te queremos a ti, al humorista. Yo le dije, yo no sé cocinar, yo no tengo ni idea de lo que es la cocina. Me dijeron, no, es que tú no vas a cocinar. Nosotros te vamos a poner un chef. Entonces, bueno, lo que ellos plantean al principio era un programa neta y exclusivamente de cocina con una entrevistica. Yo le dije, no, yo esto no lo voy a hacer. Le dije, si ustedes quieren que yo haga un programa aquí, yo soy humorista. Yo no soy un tipo que hace este tipo de programas de seriedad. Entonces me dijeron, bueno, planteanos tú algo. Y yo les planteé lo que fue el guiso durante cinco años, que fue un programa hiper, súper, requetextosísimo en un canal que nadie le apostaba y en un canal donde me recuerdo claramente que mi compañero de tantos años en Televen, que se llamaba Carlos Fuchs, que es el vicepresidente de comercialización, me llamó un día y me dijo, bájate una hora que me tienes el rating del noticiero destrozado. Y yo le dije, no, no, no me voy a bajar, Carlos. Le dije, no me voy a bajar. ¿De cuánto tiempo era el programa? Una hora. ¿De una hora? Por allí pasó todo el mundo. Sí, yo vi que ahí por ahí pasó. Por ahí pasó Marc Anthony, por ahí pasó Juan Luis Guerra, por ahí pasó Fonsi, por ahí pasó, de los que me acuerde, Bonnie Cepeda, por ahí pasó Wilfrido, por ahí pasó Enrique Iglesias, por ahí pasó, bueno, pare de contar todos mis compañeros artistas de Venezuela. Pasó todo el mundo. Es que era un programa muy gracioso, era un programa muy ameno donde tú tenías una hora para promocionarte y aparte de eso comías lo que tú querías, porque el día anterior producción te llamaba o la semana anterior y te decía, te estamos invitando al guiso, ¿qué quieres tú comer? Bueno, a mí me gusta la langosta. Se le hacía langosta, se le hacía langosta. Las únicas personas que yo nunca le hice comida, de los que fueron allí, fue a Marc Anthony que llevó su comida, a quién más, hubo como dos o tres personas que ya no me acuerdo que ellos llevaron su comida. ¿Y eso porque no comían comida? No, ellos dijeron nosotros, claro, ellos no iban a Venezuela por mi programa, ellos iban a Venezuela porque tenían conciertos y tenían cosas y yo aprovechaba por ahí y mi gente del canal se colaba y los contactaba porque teníamos contactos en Sony, porque teníamos contactos en una cantidad de cosas que se contactaban esos artistas buenos cuando iban a Venezuela los artistas buenos. Estamos hablando del 2014. Estamos hablando del 2014. Allá, Venezuela venía... 2014. Ya venía media chuequita, pero todavía había mucho potencial en Venezuela, había mucho potencial. Yo llegué a tener una cantidad de clientes ahí en ese programa que, bueno, imagínate, un canal que no se veía nunca, nunca en la vida y que nadie apostaba a un canal como ese y yo tampoco creí que yo iba a lograr lo que yo logré con ese programa. ¿Y en qué momento cierran el programa que es súper exitoso y decides tú...? Yo un día estaba haciendo mi programa y llegó la Guardia Nacional y yo dije, será conmigo esto, yo qué coño hice porque yo no... y era que el canal tenía una... no sé qué diablos legal tenía el canal y bueno, cerraron el canal, nombraron una junta interventora, la junta interventora no fue pendeja y me llamó y me dijo, nosotros queremos que tú sigas haciendo el programa. Este... y yo le dije, bueno, yo voy a seguir haciendo mi programa, pero las condiciones del canal empezaron a mermar, empezaron a ser diferentes, empezaron a ser otra cosa que no era ya lo mismo y el canal empezó para abajo hasta que yo dije un día, antes de yo perder todo lo que yo he hecho y antes de yo quedar mal con mi público, yo me voy. Y hice el último programa del guiso que por ahí está en YouTube, que fue un programa muy emotivo, lo hice con mi hermano y amigo Coquito y bueno, por ahí vienen cosas buenas ahorita, pero aquí en la ciudad de Miami. Yo vi que por ahí pusiste ayer, creo que pusiste una publicación sobre algo que viene por ahí, ¿no? Sí. Pero ya vamos a llegar ahí. Entonces, ¿eso fue lo que te motivó a venirte definitivamente a la ciudad de Miami? No, no, no. ¿Cómo fue ese proceso? Me motivó a venirme el día que abrí la nevera de mi casa y me vi con una jarra de agua, con... a ver, había un paquete de pan Holson, yo tengo por aquí la foto, este, había un paquete de pan Holson, una jarra de agua, habían dos o tres cosas en la nevera, habían dos o tres cosas en la nevera y dije, ya está aquí. Mi hijo, gracias a Dios, gracias a Dios, nunca pasó necesidad, nunca pasó hambre. Yo en ese momento que te estoy hablando que tenía la nevera así, tenía el guiso, tenía mi programa de radio, estaba haciendo la obra con Marcos, estaba prestando asesorías comunicacionales, hacía doblajes en etcétera y todo eso. Yo fui la voz de Anthony Bourdain para Latinoamérica durante un tiempo y tenía cinco trabajos y cuando sumaba, yo no llegaba a facturar 500 dólares al mes. Coño. Y con cinco trabajos dije, bueno, aquí tienes dos opciones, Rodolfo. Tu hijo todavía está pequeño, yo siempre he sido un padre que ha velado por mi hijo, pero para mí mi hijo es primero y las personas que tienen hijos lo saben. Y siempre he sido un padre, no por venir aquí a vanagloriarme ni nada, pero sí me considero un padre ejemplar para mi hijo y mi hijo me lo dice. Gracias a Dios fui padre, madre de mi hijo. Y coño, mi hijo hoy en día es un tipo karateka, correcto, sincero, no le gustan las drogas, no fuma, es un tipo deportista, es un tipo súper inteligente. Gracias a Dios ha estudiado toda vaina. O sea, gracias a esa educación que se le pudo dar y gracias a la educación que yo también vi en mi casa. Claro. Pero cuando yo vi eso, que yo me vi, que yo dije, coño, espérate un momento, o sea, aquí no tengo casi ni para comer, ¿qué estoy haciendo? Y yo dije, Rodolfo, corre a salvarte y si te salvas tú vas a salvar a tu hijo, porque no hay otra forma de que tú puedas hacer algo que surjas aquí, porque ya estás haciendo cinco y no te alcanza con las cinco. Vete para el sitio donde tú puedas estar legal. Yo dije, bueno, ok, vamos a ver. En Estados Unidos tengo a mi familia, tengo a mi madre, tengo a todo. Yo no tenía familia en Venezuela, mi caso era al revés, yo siempre estuve solo en Venezuela y yo venía de aquí, de haber hecho el high school aquí. Entonces dije, o es para acá o es para Europa, los dos sitios donde yo puedo estar legal. Y dije, bueno, tú me quedas más cerca el charco, ¿no? Mientras estoy más pendiente y donde puedo estar, más pendiente de mi hijo. Entonces decidí venirme para acá y, por supuesto, llamé a mi madre, llamé a mi hermano, llamé a todo el mundo y le dije me voy para allá. Mi mamá, bueno, cubana. Por supuesto, toda la familia mía que es cubana por parte de mi mamá. Bueno, yo te lo dije, que tal, que yo no sé qué más. Yo te lo dije en el 98 cuando vi ese tipo allá. Mira, yo recuerdo una vez que mi madre me dijo, yo vine para acá y estaba sentado en el balcón de casa de mi mamá con mi mamá en la noche, eran como las 8 de la noche. Y mi mamá me dijo, a ustedes le van a empezar a quitar las tierras. Yo le dije, coño mamá, no me jodas tú, por Dios. Dios, mamá, no comas mierda, por Dios. Fue en tu país que era una islita de mierda, que no tenían internet. Que tú sabes la cantidad de militares que hay en mi país, que tienen tierras, que tienen vainas, que tal, que no sé qué más. Me dice mi mamá, en comunismo no hay militar que sea pobre. Yo dije, bueno, está bien, pero en mi país no va a pasar esa vaina y me molesté. Yo salí en un vuelo que había aquí, de Santa Bárbara, al día siguiente, que salía a las 6 de la mañana. Por supuesto, tenía que estar en el aeropuerto como a las 3 de la mañana. Yo me fui molesto con mi mamá, por esa vaina. Y me fui a costa, chao chica, chao, chao. Y me fui a costa, qué bola tiene mi mamá, decime a mí que van a quitar la mierda. Y como a los 6 meses, después de yo haber llegado a Venezuela, ocurrió aquel episodio del susodicho que dijo, ¿de quién es esto? Exprópiese. ¿De quién es esto? Exprópiese. Yo dije, ay, mami, ¿qué pasó aquí? Mamá, ¿qué pasó aquí? Y tiempo después, cuando llego aquí, que estoy un día con mi mamá en el balcón, me dice mi mamá, bueno, nos estábamos tomando un café en el mismo sitio donde me había ido aquella noche y me dijo, ¿y en qué me pelé? Me dije, nada. Me dijo, aprovecha tu tiempo, mami. Aprovecha tu tiempo porque la vida se va muy rápido. Saca a tu hijo, mami. Saca a tu hijo. En ese momento estaba tu hijo en Venezuela. Y realmente creo que fue una vaina que nosotros nunca le hicimos caso a los cubanos, como nunca nos han hecho caso a nosotros los demás países. Y no quiero entrar en política porque no soy hombre a hablar de política. Exactamente. Así que bueno, todavía estoy buscando la foto de la cabrona nevera del coño. Todavía le tienes rechazada la foto de coño y su madre. Es que te imaginas cinco trabajos y tener... Negro, yo tenía cinco trabajos. Es increíble. A mí me llamaban de etcétera para hacer los doblajes. Yo les prestaba asesorías comunicacionales a la Monserratina. Les prestaba asesorías comunicacionales a Plumros. Les prestaba asesorías comunicacionales a Intervit, que es una empresa inmensa en toda Latinoamérica, de que fabrica linaza, mierda, medicinas, todas esas... Todos ellos, todos, todos eran clientes de mi programa y yo me puse a ayudarlos a ellos con todo lo que era la parte de comunicación y todo eso. Y no me daba la plata. No me daba con lo que yo ganaba en el guiso, con lo que yo ganaba en la radio con mis clientes, con lo que yo ganaba haciendo las obras de teatro. No me daba, chavo. No me daba. No me daba. Hasta que yo dije un momento, yo dije, coño, pero hermano, ya va. Dos y dos son cuatro. O te encarabas y te vas para el coño, porque tampoco eres ningún niñito ya. Ve a ver qué coño vas a hacer. Y cuando yo llegué aquí, mi hermano tiene aquí n cantidad de tiempo. Y cuando yo llegué aquí, yo dije, mi hermano tiene una empresa de pintura. Joda. Joda. Mi hermano tiene años con Gopin. Gopin se llama la empresa de mi hermano. Y llegué yo y le dije a mi hermano, coño, tú me has trabajado allá. Coño. Por favor, hermano, de mi vida, vente para acá y tal. Y yo llegué y llegué a la oficina de mi hermano, que es una oficina módica, una cosa módica, pequeña. Y veo a una señora, dos muchachos y el escritorio de él. Pero todos los escritorios están ocupados. Y le digo yo, mira y... ¿Tú sabes lo que es un guardado? Yo le digo, si mi escritorio me dijo, ¿Escritorio? ¿Escritorio, chico? Digo, pero... No, negrito, usted va para la calle o yo. Y para la calle fui a pintar. A pintar. Para la calle fui a pintar durante tres años. Dos años y pico. Recuerdo que... Coño, para nosotros los que venimos de Venezuela, que estamos acostumbrados a trabajos muy diferentes. Y yo que venía de trabajar en lo que yo había estudiado y en lo que yo había hecho y en lo que tú y yo me habías realizado. Hermano, que de la noche a la mañana te pongan a pintar un edificio por fuera con 45 grados de calor que te suben en un andamio a las 7 de la mañana, te bajen a la 1 de la tarde y te vuelvan a dar a una hora para almorzar y te suben otra vez y hasta las 6 de la tarde te tenías que poner camisas manga larga, cosas aquí atrás para que no se te quemara el cuello con el sol. Recuerdo que yo sudaba como un animal y ahí a las 6 de la tarde me metía en un baño, me echaba agua de un lavamanos, me echaba un poquito de agua así, me ponía mi ropita para ir a hacer microteatro en el Paseo de las Artes que todavía hoy en día... Yo hoy en día le agradezco a Miguel Ferro toda la ayuda que me dio porque Miguel Ferro fue productor mío en un programa que yo hice en Venezuela con Lila, las hijas de Lila y Coquito que se llamaba Camino a la Fama en Televen, un reality show. Y de ahí yo conozco a Miguel Ferro y Miguel Ferro es aquí el gerente general de Paseo de las Artes y él fue el que me dijo, Rodi, lo que tú quieras aquí y allí empecé yo, por ahí empecé yo, por ahí empecé yo, empecé a hacer una obra con mi querido amigo que hoy en día es mi hermano del alma que se llamaba David Comedia. Empecé a hacer una obra con David Comedia que se llamaba Mi suegra voló y en Miami cayó. ¿Quién coge el nombre? Adrián Matos, al cual también le tengo que agradecer. No, Adrián Matos. Al cual también le tengo que agradecer porque él también me dio el chance de empezar a trabajar. Que está haciendo la obra de... De José Gregorio Hernández y lo hace muy bien, tengo entendido. Yo no lo he ido a ver, pero tengo entendido que lo hace muy, muy, muy bien. Muy bien. ¿Sabes qué? A nosotros nos toca emigrar y siempre nos pasa... ¿La historia tuya es probablemente la historia de todas las personas que miran a Venezuela? Claro. Y no solamente en el sentido que te vienes y te toca hacer lo que nunca hiciste y te toca, pero en el caso, por ejemplo, de ti que estabas en el medio artístico donde... Aquí está la foto. Ahí se la vamos a poner. Mira, mira la foto, Julito. Mira esa vaina. Ahí está la foto. Con cinco trabajos trabajando en radio, televisión, que tú dirías, un artista está viviendo súper cómodo. No. Esta foto la tomé el 9 de agosto del 2016 a las 8 y 3 minutos de la mañana y dije... Me la pasas a ponerla aquí si se puede. ¿Cómo, coño? Primero dije que voy a desayunar hoy y tenía la nevera así. ¿Qué había para desayunar? Gracias a Dios, gracias a Dios, mi hijo nunca le faltó nada. Nunca. Nunca. Pero yo prefería que yo pasara necesidad a que mi hijo la pasara, hermano. Por supuesto. Mil veces. ¿Cómo se siente el ego en ese momento cuando tú tienes que te ves y decir... Y no necesariamente porque seas artista, porque inclusive cualquier persona que esté bien económicamente le toca hacer un trabajo súper honrado que es pintar un edificio. Le pega, ¿no? Pero, ¿cómo es a un artista? Decir, coño, ¿cómo caí yo aquí? ¿Te pegó? No. No, no. Pues yo sigo toda mi vida un tipo humilde. Ni en el momento que yo tuve más fama en mi país que... Mira, el artista cuando tiene fama, cuando el artista llega a ser un artista de fama que es una persona reconocida, tú tienes muchas puertas que se te abren. Y yo vengo de una familia que es artista. Mi madre y mi tía eran bailarinas del Tropicana. En Cuba. Y eran bailarinas de la Sonora Matancera y le dieron la vuelta al mundo haciendo eso. Siendo bailarinas y haciendo shows. Mi padre toda la vida trabajó en televisión. Mi padre fue vicepresidente ejecutivo tanto de Radio Caracas Televisión como de Benevisión. El padrino de la boda de mi papá y mi mamá es Diego Cisneros que era muy, muy amigo de mi padre. Y mi padre siempre me dijo algo. Me dijo porque yo creía cuando yo empecé a estudiar todo esto yo pensaba que mis caminos cuando empecé a estudiar mi primera carrera yo pensaba que mis caminos eran por las agencias de publicidad porque mi padre fue vicepresidente de Ars Publicidad y yo siempre me guié por ahí. Yo trabajé en Walter Thompson trabajé en Ars trabajé con Gustavo Gersinger y Bates trabajé en muchas agencias de publicidad grandes y yo pensé que mi camino era por ahí hasta que un día una persona que se llama Mimo Rafaldi que Dios lo tenga en su gloria que tenía una productora de televisión inmensa en la cuadra creativa me dijo ¿te quieres venir a gerenciar la productora mía? Yo tendría no sé veintitantos añitos yo estaba estudiando estaba terminando mi segunda carrera yo le dije Dios mío y acepté ese reto y entendí que lo mío no eran las agencias y me empecé a colar pero por la radio yo empecé llamando al programa de Alba Cecilia Mujica y Sergio Novelli y el Laureano Márquez por teléfono los días jueves a hacer imitaciones así es que yo empiezo a entrar en los medios y tenía un personaje que Alba Cecilia Mujica todavía me lo recuerda y Sergio se llamaba Washington que hoy en día yo le cambié el nombre después con el tiempo y le puse Walt Disney que es el motorizado que yo hago que lo tuve en el guiso que lo tengo conmigo que lo pongo a veces en las redes y todo eso y me fueron dando el chance entré en Kiss FM a trabajar con ellos empecé a ir todos los jueves después me dieron un programa en Kiss después empezó a crecer la cosa en Kiss ya tuve mi programa después tuve el programa con Laureano y Emilio que se llamaba que broma tan seria ya después me llamó Benevisión después me llama Televen y ahí fui metiéndome y metiéndome y metiéndome pero yo empecé por abajo que es lo que te quería decir que me desvié del tema yo siempre aprendí y me lo dijo mi padre y me dijo nunca pierdas la humildad jamás en tu vida pierdas la humildad el día que estés más arriba es donde tienes que tener la mente más abajo porque esta carrera me lo dijo siempre mi padre el que siempre está arriba va a terminar abajo y no es porque tú seas un mal actor ni porque seas un mal animador ni porque seas un mal comediante esta carrera tiene algo que va en contra de todos que se llama la edad y es así entonces cuando tú eres un artista y tú tienes una edad avanzada los papeles van cambiando los papeles se van alargando de tiempo los contratos en los canales se van desapareciendo hasta que llega un momento que termina en Venezuela que terminas como muchos de los artistas que han terminado en una casa de asilo ayudándolos los otros artistas ayudándote la casa del artista cuando se podía hacer y realmente hay que prepararse para no llegar a eso hay que prepararse para que la vida no te lleve a eso y una de las cosas que más te puede ayudar eso es ser humilde en la vida hermano porque cuando usted estuvo en la fama y cuando usted tuvo si usted fue humilde los que están hoy en día en la fama que usted ayudó se van a acordar de usted así que la humildad yo creo que es lo primero que uno tiene que tener en esta carrera escuchen consejos para que lleguen al viejo si señor si o no bueno para muestro un botón aquí está el viejo no es viejo 40 y cuánto fue 49 49 no chico tú has notado que mientras nosotros más viejos nos ponemos a los 60 vamos a decir no chicos está jovencito ahí hay un joven ahí hay un joven mira que aquí están los jóvenes este julio chico que esta es una lavativa ahí está con esa vaina que no ha querido tomarse la pastilla porque yo lleve al médico la pastilla ¿cuál pastilla? oye eso no se puede decir no no sabes mira cuando emigraste acá a Miami hiciste muchas cosas he hecho brateadas y te tocó hacer cuéntame la imitación del bendito Gianluca ¿cómo surge esa vaina? encontrábaseme mi persona junto con el gordo y el gordo me dice un día tú te pareces al cabrón ese que está empezando empezando a salir en las redes el italiano ese yo le digo que italiano chico marico mira esto Rodolfo y el tipo me dice un día vamos a grabar una cosa donde un cliente mío en un restaurante que ese ese video lo puse yo hace poco entonces ya yo tenía el programa con Gaby con él en una radio que se llama Agujo entonces me dice vamos a grabarlo y lo sube a tus redes a ver qué pasa lo grabamos sin yo pintarme ni nada sin tatuarte nada 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 que supuestamente porque yo creo el personaje porque él me dice no te puedes llamar Gianluca cómo te vas a llamar y tú eres venezolano o sea todo el mundo te conoce como venezolano entonces yo le digo coño yo puedo ser el hermano del tipo que está mamando el hermano del tipo que coño lo agarraron y lo tuvieron y no lo reconoció la familia y tal la familia se fue y tal y tú te fuiste para Venezuela y tú amas mucho a Venezuela Rodolfo entonces yo le digo coño sí vale pero yo voy a decir que el tipo es maracucho le voy a decir yo pero en acento italiano por eso que yo le digo cuando me preguntan a mí ¿de dónde eres tú sin lugar? y yo son los maracuchos entonces yo agarré y le dije a David vamos a grabar subí ese video aquella vaina fue un palo hermano y empezamos a montar fotos la gente loca 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 con la vaina y tal y ya después me metí de lleno con el personaje a marcarme no lo he hecho más porque es un personaje que me cuesta mucho yo se los digo aquí yo me tatúo con un marcador Sharpie para quitarme esa vaina cuando vas al pool la gente te dice marico me gasto un paquete de toallita de esa de vaina de baño para quitarme esa mierda y termino con la espalda roja y no joder el pecho rojo parece un portugués cuando va para la praia ¿conociste a Jan Luca? no ¿no la has conocido todavía? no, no lo conozco no lo conozco conozco a su esposa Sharon no, el suspiro es por una vaina que me acordé no, yo suspiro por ella entonces fíjate conozco a Sharon y tengo un video por ahí donde yo la vi yo estuve con ella y le dije ¿dónde está el hermano mío? entonces me dice está en Las Vegas dile cuando venga que tenemos muchas cosas que aclarar entonces me dice sí, yo le digo pero Sharon todavía no había parido ni nada no has tenido la oportunidad pero yo creo que se te va pero él siempre le da likes a mis videos y lo ve y se caga de la risa y yo le he escrito a Sharon y Sharon me dice él se caga de la risa contigo le encanta esa vaina pero no he tenido el chance de conocerlo eso va a ser un palo el día que te toque hacer un video con él bueno, va a tener que imitarme a mí claro ¿quién es el hermano mayor ahí? yo creo que no, él él es el mayor él es el mayor él es el mayor él es el mayor esto que tú acabas de decir yo no sé si tú lo habías dicho en algún momento pero o sea, de que el personaje es el hermano yo pensaba que el personaje era una imitación el hermano mamando y loco sí él hace Uber él hace todo él hace él de repente está en una lancha pero lo que hace es lavarla pero él dice que él es el dueño porque él no puede dejar a la familia mala ah, ok entonces ¿me chucapito? entonces por ejemplo él dice que esto es de él entonces esta nave es mía esto todo todo es mío y lo que hace aquí es limpiar marico lo contrataron fue para limpiar ¿dónde fue que nació él? en Maracaibo no, no tu hermano ah, mi hermano de Sicilia ¿y dónde fue que naciste tú? yo soy Vero Maracucho Maracucho sí, yo lo Vero Maracucho sí nosotros éramos pobres llamamos a la limpia pero después nos fuimos yendo un poquito más arriba y fuimos escalando las pochizones mira Rodolfo yo te voy a mostrar una foto que me encontré por acá y quiero que me hagas un comentario qué desgracia de vida qué imbécil ¿qué hubiera pensado yo en mi vida? mira, qué marihuanero desgraciado sucio si no lo has notado ese eres tú cabeza de casco qué desgracia ¿qué pensaba la gente eso fue aquí? eso, vivías acá claro una de las cosas que me llama a mí la atención de esa foto es ¿qué pensaba la gente cuando se iba a la peluca y le decían yo quiero cortarme el pelo así no chico ¿qué coño se va a cortar el pelo así? no un cabez de casco cabez de casco me parece que tuviera un casco nazi en la cabeza esa verga qué tan orgulloso estás tú de 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 esa foto de ese niño que estás de ese niño no, de ese corte de pelo ese corte de pelo desgraciado sucio perro vamos a vivir la vida así hediondo mierda desgracia humana aplasta de mierda cuéntame ese chamo ese chamo como gozó hermano como jodió como echó vaina como como se divirtió ese chamo era de de esos chamos traviesos ah una desgracia una desgracia humana una desgracia un animal de uñas eso no tenía sentido tú sabes que yo toda mi vida yo fui un hijo de puta vamos a estar claros y yo no lo oculto a mí cuando me preguntan de esta vaina yo no lo oculto cuando yo me voy a Venezuela que yo voy a estudiar mi universidad este yo me voy de aquí persiguiendo la que era mi noviecita y bueno me salió la vaina muy de pinga porque como a los seis meses al papá lo trasladaron para Panamá y me quedé solo ya pues pero bueno el yo empecé a estudiar en la universidad y a mí no había puta fiesta rumba mujer ni nada que me sacara de mis clases ni de mi trabajo porque toda mi vida trabajé y estudié y yo me pagué todos mis estudios bueno la primera carrera que hice la estudié en la central ahí no se pagaba nada pero las demás sí las tuve que pagar este y de lunes a viernes de lunes a jueves tú a mí no me sacabas ni me movías ni de mi universidad ni de mi ni de mi trabajo no había forma ni manera hermano mis dos primeras carreras mi posgrado mi doctorado son suma cum laude los cuatro cuando llegaba el viernes ahí entraba Satan Satan nadie te sacaba la rumba hasta el domingo no no yo estoy claro yo no estoy con huevones yo lo digo delante de todo el mundo putas drogas mierda alcohol vaina toda mierda yo era un loco yo era un loco menos vainas para el otro lado ahí si no entonces no eras completo para que tocaste tú tienes la llave esa es la para tan bellísima me da como una luz tenue que me da así como una oscuridad dentro de todo este negro que me siento como iluminada con esta grandota ay pero esa vaina era una desgracia hermano ¿qué edad tenías ahí? yo allí debo haber tenido 16 años 17 años y la locura comenzó después de eso toda mi vida ahí yo había llegado de esa foto recuerdo que esa foto yo había llegado ahí de surfear en Hawái con esa en esa temporada y fue hermano qué tiempo es aquello qué cosa tan divina yo trabajaba en una bomba aquí ok y con eso te podías pagar viajes a Hawái soltero no no lo que pasa que yo yo vendía equipos de sonido por otro lado y bailes y tal ok vamos a pasar a la siguiente foto a ver coño esa es mi madre hermosa vale mira esa es una foto de mi madre bella y preciosa en el Tropicana yo no sé si es en el Tropicana en Radio Caracas Televisión esa foto pero esa es mi madre hermosa bella y linda que fue una de las chicas del show de Renio Tolina que es donde conoce a mi padre allí mi mamá y mi tía fueron chicas del show de Renio Tolina mi mamá mi mamá mi tía mi tía Gudelia también Katy eran varias eran como 5 y bueno para mí eso ha sido lo más grande en mi vida y hoy en día mi madre todavía es lo más grande que yo tengo en mi vida ya mi mamá es una anciana este de 91 años pero que jode como una hija de puta si muchacho mi mamá jode a todo dar mira los videos que están en mi de allí salgas tu sentido del humor si de mi padre que era un andaluz jodedor hasta la pared del frente de los dos este y mi papá tenía muy buen sentido del humor muy buen y mi mamá también míralo todavía hoy en día mi mamá mis videos que yo tengo en mi red social pues bueno y mi madrecita linda bella y hermosa todavía hoy hace como una semana me tiró una olla y me botó de su casa porque le estaba metiendo una vaina por el oído escondido y cuando me descubrió me dijo vete para tu casa come mierda aquí no tengas más joder puta yo creyendo que era una mosca le dije ve cállate vieja sucia yo le digo puta drogadicta marihuana y tú cabrón coño de tu madre le digo si eres tú huevón de marcarajo wow mira que increíbles tiempos esos tú sabes que a mí me hubiese encantado vivir mi vida en los tiempos de mi mamá porque mi mamá me habla de una Cuba que era el paraíso donde todos los norteamericanos iban era Las Vegas era como Las Vegas yo le digo a mi mamá tú eras puta ¿verdad mamá? me dice no no muchacho yo le digo pero ven acá tú no te cogías no niño no por favor no que es eso y mi mamá me dice que las rumbas que se metían y mi tía era una vaina por todos los bares vainas bares de categoría todos los hoteles me hablaban de una Cuba hablan de una Cuba que era una vaina impresionante que bueno por supuesto ya hoy en día no lo es no lo es si trabajó en el Tropicana que yo creo que es uno de los clubes más famosos del mundo si como no y en la época que era el Tropicana y en la época que era el Tropicana en los 60 50 en los 50 60 mi mamá me dice que habían pistas de vidrio sobre los árboles al aire libre me decía coño cuando te iluminaba una luna desde allá arriba que se veía todo ese escenario iluminado por una luna nosotros teníamos un espectáculo que nada más era a la luz de la luna y simulábamos con unas estrellas mi mamá me dice esa vaina era una belleza chico entre medio de árboles y vaina y yo decía en aquel entonces para que tú veas yo cuando vi esa foto la tienes en twitter desde hace como en el 2013 te fui a investigar la vida me llamó mucho la atención el caption que tú le pones ahí que es hablas de tu mamá y dices que trabajó bailando con Renia Tolina la bailarina tú no habías nacido en esa época todavía no todavía no eso fue en la época de oro de Venezuela mi mamá venía de todo el mundo de bailar con la sonora matancera y venían de Puerto Rico me dice mi mamá y mi mamá me dice que cuando conocieron Venezuela dijeron aquí no hay más nada que hablar aquí mucha gente no lo sabe pero parte de esa grandeza de lo que fue la televisión venezolana se le debe muy altamente a la inmigración cubana sí bueno es que ellos tenían una televisión muy avanzada extrema más avanzada escúchame más avanzada que la norteamericana hermano mucho más el primer sitio donde llegó la televisión a color en toda latinoamérica fue a Cuba así que ese cuento que usted escucha en la cafetería no es cuento del cubano que está ahí no 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 lo que pasa es que coño yo no sé mi mamá dice coño debe ser que nosotros somos los únicos pobres en Cuba porque yo digo que todo el mundo en Cuba yo tenía un yate yo tenía un cubo cuando yo tenía y ya te digo muchacho coño que es eso si en mi casa lo que había en el piso de tierra de mierda coño que es esto vale no puede ser coño mira tú has visto algún cubano que esté pelando bola en Cuba no generalmente emigran todos los de clase alta y tú yo tenía un casa en Cuba tenía un casa en Cuba y todos tenían apartamentos yo tenía un apartamento pegado para el malecón tenía otro en Guantánamo y tenía uno de vaya de esparcimiento ahí en Varadero coño que clase apartamento y comíamos langosta todos los días la langosta era una mierda la langosta era una mierda la langosta la sacábamos nosotros con una botella que la veíamos ahí y nos metíamos un botellazo por la cabeza la langosta la langosta la sacábamos por la antena la sacábamos la cocinábamos y nos comíamos cuatro o cinco langostas de desayuno de desayuno mira para eso desayuno sándwich de langosta eso era una mierda eso es por eso que los maracuchos se parecen mucho a los cubanos por los habladores de huevonás que son yo no voy a hablar ahí porque yo a pesar de algunos farsantes que aclaman la ciudadanía maracucha yo si soy maracucho no joda Rodolfo dile a la cámara que ya nos vamos a ir cuáles son tus próximos proyectos eh prostitución ¿a cómo la hora? alcoholismo no mira bueno ahorita arrancando voy a arrancar ya ya tenemos listo el podcast que el nuevo podcast que voy a sacar con la flaca porque el que veníamos haciendo David Comedia Cléris y yo lo tuvimos que suspender porque el gordo se fue a Texas a vivir pero ahorita lo vamos a sacar Cléris y yo vamos a sacar un podcast que se llama que nos salga de aquí este que ya lo verán pronto en mis redes eh estreno una obra el día veinticinco de junio empezamos en la ciudad de Orlando después vamos venimos a Miami después vamos a Houston después vamos a Nueva York vamos a Los Ángeles vamos a Arizona vamos a Carolina del Norte eh sé que hay otras ciudades por ahí esto mis próximos proyectos actualmente eh yo pienso que el proyecto más grande que tengo en mi vida se llama Cristian que es mi hijo y es seguir dándole lo mayor posible la mayor educación posible y hay algo que yo no soy con lo que le voy a decir ahorita no me crean que yo soy ni testigo de Jehová ni que soy este evangélico ni que soy cristiano yo soy un católico muy extraño a mi estilo pero yo digo que yo no puedo iniciar ningún proyecto si yo no voy tomado de la mano de Dios yo no soy un tipo de ir a misa todos los domingos dame golpe de pecho ni nada de esa vaina pero la persona que más cerca está en mi vida es Dios y el proyecto más interesante que yo puedo tener es seguir tomado de la mano de Dios para que me dé la fortaleza y el trabajo para seguir ayudando a mi hijo y lo demás que venga desde el punto de vista laboral yo creo que es ganancia amén así mismo es amén Rodolfo gracias por la invitación un placer por de de haberte tenido aquí muchísimas gracias por aceptar la invitación placer es mío nos fuimos gracias